...los de hilo para mi caballería, y los que fuesen más malos, por la corriente, diría. Pasó para ir un soldado que de la guerra venía. Buenos días, tengas mola, buenos días, tengas un sía. No me río del caballo, ni tampoco del que iría. Me río de la España, que también es patria mía. ¿Cómo se llaman tus padres? Mi padre se llama Elías. Mi madre se llama Ana, que los dos son de Castilla. Un hermanito que tengo, se llama José María. Ábrame las puertas, madre, ventanas de la alegría, que aquí te traigo el tesoro, que llorabas noche y día. Una historia que pasó en este pueblo de una madre soltera. Cuenta, cuenta, que me gusta eso. Esto de mi pobreza, marchaste al extranjero, y a los diez años volviste con mujer y con dinero. Pero pensaste ser padre, el caudano te lo dio. Sembraste en mi camino tu capricho del Señor. Hoy permanezco soltera, con la cruz de mi pecado, con una niñita chica que juega con tu retrato. No te puedo maldecir, ni que te castigue Dios. Quedaste en recompensa una niña como un sol. Te dan las horas del día pasando por mi taller. Por ver si salgo y preguntas, ¿esa niña de quién es? ¿De quién es esa muñeca de cabello como el sol? Tiene vestidito blanco de primera comunión. Pasa de lejos y no mires esa cruz que está en mi puerta. No ves que está vigilando mi corazón de soltera. Y la miras y la miras y la vuelves a mirar, pero tienes un castigo que no la puedes rezar. Deja mi niña que vaya a la iglesia a rezar, por su papá que se ha muerto al otro lado del mar. Muy bien.